Muy buenas tal tech viewers y bienvenidos un día más a TechvideosTV Hoy como os he prometido en los últimos vídeos que he hecho de trucos Voy a volver con nuevos truquitos muy interesantes Y si, son trucos para Playstation 4 y es que para más vídeos así Quiero que lleguemos a los 3000 likes Sé que podemos hacerlo así que lo dejo en vuestras manos Y ahora si os voy a enseñar varios trucos para aquellas personas Que se os empieza a atascar la disquetera o el lector de CDs de vuestra Playstation 4 Da igual que modelo tengas de Playstation 4, la PS4 normal, la Playstation 4 Slim o la Playstation 4 Pro Que en el vídeo de hoy te voy a enseñar varios trucos que aunque no tengas este problema debes saberlo Así que dicho esto, si no lo has hecho suscríbete y activa todas las notificaciones Dándole un bonito like y compartiendo el vídeo con tus amigos para que ellos también lo sepan Ahora si, comencemos Vamos a comenzar con el primer truco y es que si tu lector de discos o tu disquetera no te coge bien el disco Como ves pues no entra bien, directamente entra lento o no va del todo bien O por ejemplo cuando lo vas a sacar, puede que no te pase al meterlo Pero si al sacarlo que no sale y se queda atascado Pues vamos a ir con tres truquitos que sin duda te van a ayudar El primero de todos es una primera puesta en práctica que tienes que hacer Y es que en este caso lo más importante es que desconectes todos los cables Como has visto, lógicamente antes tendrás que haber apagado la consola Y ponla en vertical Una vez hecho eso, si no te salía tu disco, prueba a sacarlo En este caso como vais a ver ahora Y hay en algunos casos en los que se soluciona y sale más rápido Lo mismo para meterlo Una vez hecho eso, antes de ponerla otra vez en horizontal Recuerda apagarla No puedes cambiar de posición de vertical a horizontal sin apagarla Porque se puede dañar el sistema Así que esto si no lo sabías, también lo sabes El segundo truco ya viene para aquellos que directamente no sale nada bien El disco se atasca Apaga la consola, quita los cables Y es que en la descripción te voy a dejar tres métodos Es decir, los tres métodos para la Playstation 4 Pro Para la Playstation 4 Slim Y para la Playstation 4 Normal En mi caso tengo la Playstation 4 Normal Por lo tanto te enseñaré a hacerlo con esta Pero en la descripción te dejo todos los métodos Muy bien, si no te sale tu disco Lo que tienes que hacer es apagarla, quitar los cables Y en el caso de la Playstation 4 Normal Como veis aquí Estirar de esta parte hacia el lado izquierdo Y sacar digamos esta tapa que vemos aquí Si se ha quedado atascado tu disco en el interior Hay un truquito que seguramente no sabías Y que ahora te lo voy a enseñar Una vez sacada esta tapa Vamos a ver Os tenéis que fijar aquí donde están las rendijas de ventilación Y es que en la segunda Hay aquí en esta zona un tornillo que vamos a tener que girar Ahora os voy a enseñar como hacerlo Y es que lo tenéis que hacer en el sentido contrario de las agujas del reloj Como veis comenzaremos a girar Y nuestro disco saldrá sin problemas La verdad es que esto es una solución por si se te ha quedado atascado Ahora simplemente vuelve a colocar la tapa como tenías Y ya verás como así por lo menos habrás conseguido sacar ese disco que se atascaba Y el tercer truco viene para que podáis recalibrar la unidad de disco Y es que en ocasiones va lento No tenéis por qué tener digamos rota la disquetequera Pero si os va lenta esta puede ser una forma de que vaya más fluida Como te he dicho en la descripción te dejo los tres métodos Pero en este caso consiste que sin ningún disco dentro Sin ningún disco dentro Gires hacia los dos sentidos Hacia el sentido de las agujas del reloj Y hacia el contrario En este caso ese tornillo que es para sacar el disco Eso lo tienes que hacer sin disco Y como veis aquí también os enseño como se haría para una Playstation 4 Pro Tenéis todas las opciones de como hacerlo en la descripción para todas las consolas Y ahora podréis probar si va más fluido el detector de discos Y en este caso como veis en mi caso si que va más rápido Así que es una forma de calibrarlo y solucionarlo Y bueno Tech Viewers Como habéis visto la verdad es que un par de trucos No se si son dos o tres bastante recomendables Y yo creo que os vienen bien a todos Incluidos a los que no tengáis problemas Pero que posiblemente en un futuro los podáis tener Así que estos truquitos yo creo que no están nada mal Que es información valiosa que debías de tener Y que por supuesto para que el resto también la tenga Tienes que compartir este vídeo Y tenemos que llegar a 3000 likes en 72 horas Sin mucho más que decir me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo de Tech Videos TV Y hasta la próxima